Durante 10 meses, estudiantes y académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro diseñaron E-FACI, un vehículo eléctrico que funciona con baterías de litio alcanzando una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora y que genera cero emisiones contaminantes. Este nombre del vehículo surgió de E-De Eléctrico y FACI por la Facultad de Ingeniería y el proyecto consistió en diseñar la carrocería del auto, instalar el motor y baterías, además de la parte eléctrica del mismo. El diseño consistió en diseñar totalmente la carrocería, instalar el motor y las baterías que son baterías de litio, ocho grupos de baterías que nos dan un total de 96 volts y también desarrollar la electrónica porque en el tablero se tienen todos los sensores y todos los indicadores de manera electrónica a través de dos tablets. También lleva una cámara digital en la parte de atrás que nos ayudará también a su operación. Este proyecto en el que participaron 22 personas tiene como objetivo buscar alternativas ecológicas para evitar emisiones contaminantes desde un trabajo totalmente universitario. A pesar de que en el mercado existen opciones similares, este auto está pensado como una elección para reconvertir vehículos cuyo motor haya pasado el tiempo de vida útil estimado. Nuestra propuesta como universidad y la propuesta que hace esta facultad es reconvertir vehículos que tengamos en la universidad que ya haya pasado o que esté cerca de llegar a la vida útil del motor, trabajarlos y hacerlos eléctricos. Entonces darles una segunda vida a esos vehículos. Y que de esta manera demostremos que la universidad pública está bien justificada y que nuestros estudiantes salen, egresan altamente capacitados. De acuerdo con integrantes de este proyecto, algunas partes como las baterías y el motor se adquirieron ya que de otra forma se llevaría mucho tiempo en desarrollarlo. La idea es que esta primera etapa el vehículo ya se utilice de manera cotidiana a fin de verificar si se presenta algún problema y así arreglarlo. La idea es que ya lo usen de manera cotidiana aquí en la facultad, por si surgiera algún problema también trabajar en el problema y resolver y aprender por supuesto. Actualmente se tiene la intención de trabajar en diseñar motocicletas o vehículos de carga mediana como las camionetas para así continuar con este aprendizaje y poniendo en alto el nombre de la universidad. Con imágenes de Jennifer Benítez, informo para Meganoticias Querétaro, Telma Herrera.